cultural también durante los meses de verano. Por ello, por lo que hemos decidido ahora trasladar los escenarios a las plazas, las calles y los parques de Sanse con una oferta cultural muy variada, muy diversa, entretenida y sobre todo gratuita. Oferta de gran calidad y gratuita, porque entendemos la cultura no solamente como un entretenimiento, sino como un elemento vertebrador y como un elemento de cohesión social. Es importante, además vamos a tener durante todo el verano actividad cultural, música, cine de verano, títeres, etc. Vamos a hacer el preludio también, luego vendrán las fiestas para dar el broche final. Pero bueno, pues una forma de que cada tarde y todos los fines de semana podamos disfrutar de propuestas culturales de mucha calidad y sobre todo unos conciertos preciosos en la Plaza de la Constitución que yo creo que van a gustar muchísimo.